. Explota de furia, More Rial escrachó a Romina Pereiro y contó todo lo que le compró Jorge Rial . More Rial no le da tregua a su padre, Jorge Rial , a donde viajó con su novia, Romina Pereiro, para presenciar un recital de los Rolling Stones. . La adolescente escrachó a la nutricionista y detalló los lujos de los que estaría gozando gracias a la billetera del conductor de intrusos siempre según la versión de la morocha. . Parece que Morena no está dispuesta a hacer las pasas con su familia y siguen sus publicaciones furiosas en contra de su padre y de sus dos últimas parejas. . Este martes, la morocha que está dando sus primeros pasos como cantante, escrachó de la peor forma a Romina Pereiro, la nueva novia de su padre. . Cómo me molestan las mujeres trepadoras. . Se pusieron de novios y al mes se fueron a Nordelta. . . Él le compró todas las cosas para que se vaya a vivir en el piso de abajo de su casa. . Y lo peor de todo es que, Rial, se queja porque me tiene que pagar el alquiler, que es lo único que paga. . . Lo demás me hago cargo yo, para los que me dicen mantenida. . . . Mantenida es la que está de viaje con él y la colorada procesada esa, por Cácon Dieres Ismfer. . Ahora de una Suran, modelo de auto, va a pasar a la Range Rover, una camioneta. . . Y lo peor es que la que le cayó embarazada le había regalado un Audi a tres cero kilómetros, aseguró en una de sus publicaciones de Instagram Stories. . Se pusieron de novios y al mes se fueron a Nordelta. . . Cuando volvieron, él le compró todas las cosas para que se vaya a vivir en el piso de debajo de su casa y lo peor es que se queja porque tiene que pagar el alquiler, agregó en otra publicación. . Ahora tiene un piso en Belgrano y en una Range Rover se pasea en la ciudad. . Mira la rominita viviendo la buena vida, y nosotros que pensábamos que era bonita, y ahora está en Londres viviendo la buena vida, y con Jorgito gastándose los mangos, indicó. . Pero eso no es todo. . También aseguró que hablará en un programa radial sobre el tema. . . Y mostró una pintada que hicieron afuera del consultorio de Romina Pereiro, que además de sus apariciones mediáticas, atiende a pacientes con problemas de peso de manera particular. . Asimismo, asegura que le escribieron puh. en el auto. . 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